Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin paz Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin paz Tu amor es más profundo que el amar, más sublime que el soñar Es más alto que lograr las estrellas alcanzar Más profundo que el amar, más sublime que el soñar Es más alto que lograr las estrellas alcanzar Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin paz Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin paz Tu amor es más profundo que el amar, más sublime que el soñar Es más alto que lograr las estrellas alcanzar Más profundo que el amar, más sublime que el soñar Es más alto que lograr las estrellas alcanzar ¿Quién podrá separarnos? ¿Quién podrá separarnos de tu amor? No podrá separarnos de tu amor No podrá separarnos de tu amor Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin paz Profundo amor, inmenso amor, amor sin paz Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin paz Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin paz Es más profundo que el amar, más sublime que el soñar Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin paz Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor